En España seguimos un sistema de seguridad que llamamos de la granja a la mesa. Significa que el producto que vamos a consumir se sigue desde todas las etapas que va a llevar su procesado. Desde la granja, a la industria alimentaria, a la distribuidora y al consumidor. Tiene tres componentes principales. El primero es la trazabilidad. El segundo es una serie de análisis exhaustivos que garantizan su calidad y su seguridad. Y el tercero es una red de profesionales públicos y privados que están comprometidos con que esa seguridad se cumpla. Además, este sistema está soportado por una legislación muy estricta. Si se encuentra un producto afectado que no cumple las garantías de sanidad o de seguridad, ese protocolo se decomisa, es decir, se retira del consumo y es destruido. Jamás llegaría a un consumidor. Los laboratorios de la industria alimentaria cumplen requisitos muy estrictos. Por ejemplo, todos los análisis que se realizan sobre la salud de los animales o los análisis microbiológicos de los productos que consumimos cumplen unas normas ISO, unas normas internacionales. Los laboratorios están acreditados por una norma que se llama el 17025, que garantiza la profesionalidad de los laboratorios. ¿En producir? Los fallos son muy ocasionales y suelen estar derivados del error humano. Por lo general, los sistemas siguen unos filtros de control. Es como si fueran unas lonchas de queso gruyere que colocáramos así en paralelo. Un error podría pasar un agujerillo, pero quedaría detenido en la siguiente loncha. Si tenemos la mala suerte de que pasan dos lonchas, la tercera lo va a detener. Si un producto puede tener más riesgo, va a haber más lonchas, más filtros de seguridad, para evitar que ningún problema llegue al consumidor. Sí, tiene un papel y muy importante, con gestos sencillos y eficaces, como una correcta higiene de manos, mantener la cadena del frío o no mezclar alimentos ya preparados con alimentos curidos. Y uno muy importante, que es una moda un poco peligrosa actual, es la elección de los productos. Elegir productos seguros que estén en la cadena alimentaria. No consumir productos que puedan suponer un riesgo, como por ejemplo leche. El coste de mantener esta seguridad alimentaria, como la que disfrutamos en España, es realmente muy caro. Implica muchísimos esfuerzos económicos y personales, desde la producción primaria, las empresas, efectos gubernamentales, etc. Creemos que en este brote último, el fallo ha sido un error humano en el control de la industria alimentaria. Los casos de listeriosis en humanos suelen ser transmitidos por la industria alimentaria. Por ejemplo, instrumentos, o las baldas, o los sistemas de procesado de los alimentos, que en condiciones normales todos llevan unos análisis súper exhaustivos, que por lo que sea, en ese caso, han fallado. En este caso, el alimento era una carne michada, pero ha habido otros brotes de listeriosis que han implicado, por ejemplo, a vegetales. En este caso, la listeria no vendría de la ganadería, sino es un problema de contaminación en la industria alimentaria. Un caso, desgraciadamente, muy triste por los problemas sanitarios que ha llevado asociados. El sistema español de seguridad alimentaria es muy eficaz, más teniendo en cuenta la cantidad de toneladas y toneladas de producto que se produce en España, no solamente para nuestro consumo interno, sino también todo lo que exportamos. Hay algún fallo, pero en proporción a toda nuestra producción, es ínfimo. Es muy difícil cuantificar, porque depende de muchas circunstancias, pero sí que es garantizable que todos los productos que no tienen una garantía de consumo, de seguridad alimentaria y de calidad, se destruyen. Hay distintos sistemas de eliminación, pero el más definitivo es normalmente la incineración. Gracias. 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 Gracias.